Música Toño, aquí vota el público. ¿Tienes miedo a que tengan un poco en cuenta? Ahora estás enfrentada a la persona quizás más querida de este país por el público y tú lo sabes bien. ¿Tienes miedo a que eso te pueda pasar factura en el programa? Yo no vengo aquí a que me pase factura nada. Aquí vengo a divertirme y hay que respetar. A la gente que se levanta se lo agradezco y a la que no se levanta pues intentar que la siguiente actuación que me toque que se levante. Esa es mi filosofía aquí y mi punto de mira. Yo no vengo a convencer a nadie por lo mediático. Yo vengo, como tú has dicho antes, llevo veintitantos años encima en escenarios. Yo no tengo ahora que demostrar nada. O sea, tengo la suerte encima de poder disfrutar con un amigo que es Alfonso Aguado. Llevo con él veintitantos años dando tumbos por todos los escenarios de España. Entonces, para mí es un objetivo cubierto. Me lo paso bien, estoy con buena gente, me pagan. ¿Qué más quiero? ¿No? Belén tiene una plataforma de cuatro horas diarias. No sé si tú utilizarías tu programa, si también pudieras, pues también para dar tu versión de las cosas. Yo no traslado nada. Yo respeto las cosas y cada uno que se juzgue a sí mismo. Yo creo que trasladar el episodio este, como se ha trasladado a un plato de televisión, dice mucho. Yo creo que si hay un problema y tú tienes una desobediencia y tú crees que tienes que demandar a alguien, como yo he hecho, donde tienes que trasladar eso es a un juzgado y que tus portavoces sean tus abogados. Es que lo demás me parece, pues eso, lo que sea eso, mediatizar, ¿no? Una situación de acoso y derribo que, bueno, que tendrá sus consecuencias. ¿Crees que ahora van a seguir hablando de ti ya con la excusa del programa? Te van a poder criticar también en esto. Me da exactamente igual. Me da exactamente igual. Bueno, ¿cómo estás tú? Yo bien, sinceramente. Bien, bien. Con el pelo corto, no me hago mucho. La gente dice que le gusta, otra gente que no te lo tenías que haber cortado. Estoy bien. Creo que en la vida es importante estar consigo mismo bien. Cuando se presentan este tipo de cosas hay que saber cerrar las puertas, hay que saber abrir otras. Y estoy ahí, abriendo puertas, cerrando puertas. Y ahora mismo, encima de este escenario que estamos, y te lo digo que de aquí, he pasado, y seguro que en las siguientes galas pasaré unos momentos, como creo que nunca hubiese pensado que los hubiese vivido, de verdad. He tenido emociones, sentimientos. Nunca hubiese pensado que un formato como el que se va a estrenar este sábado me tocara de esta manera tan bonita, de verdad. Estoy muy contento, estoy muy contento. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.